Centro Educativo Complementario, bueno, con Cristina Patriarca, Camilo Alessandro, Ladire, bueno, y también la arquitecta. Bueno, nos van a contar un poco también sobre estas obras que se están realizando aquí en este lugar que también son tan importantes. Bueno, buen día Eli. Recién estuvimos en la Escuela 3, ahora estamos en el Centro Complementario. Agradecerle a la directora y a la arquitecta de la obra por recibirnos y contarnos un poco de qué se trata. Ha sido un año excepcional, como recién decíamos, donde las escuelas están vacías de alumnos, pero tratamos de que estén llenas de obras y sumar un anito de arena al trabajo que hacen las directoras y los docentes todos los días que con esto de la virtualidad ha cambiado muchísimo y se nos ha dificultado a todos en todos los aspectos, pero el aprendizaje y la educación siguieron llegando no a las aulas, pero sí estuvieron en las casas. Así que sumar un anito de arena al trabajo que hacen ellas todos los días y seguir trabajando, seguir trabajando y empujando con la directora de educación para que las escuelas cuando arranquen las clases, que será el año que viene, será en marzo, un poco seguir empujando para que cuando arranquen estén las mejores condiciones brindadas y arranquen con la mejora. Así que, Cristina, ¿quieren contar un poco de qué se trata la obra? Bueno, Cristina como directora de educación siempre haciendo estas gestiones que son tan importantes, ¿verdad? Porque realmente, como decía Camilo, hay que arrancar y hay que arrancar en las mejores condiciones para estos chicos que este año lamentablemente no pudieron disfrutar de las instalaciones. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que hoy nos encontramos aquí en el Centro Educativo para la gestión Alessandro, este municipio de Salto y nuestro intendente Ricardo Alessandro. es muy importante la inversión en infraestructura escolar que se realiza porque consideramos como prioridad el bienestar de nuestros alumnos. Entonces, estamos aquí celebrando que hoy se está haciendo el reacondicionamiento y refacción completo de los módulos sanitarios de varones y niñas y lo que son los tanques cisternas y la instalación eléctrica. Esta obra, bueno, es una obra importante de 2 millones y medio de pesos donde la verdad hemos podido brindar calidad a un problema sanitario que había en la institución y que generaba un montón de trastornos para el hacer diario. Bueno, dentro del programa Haciendo Escuelas es una obra más y una alegría dentro de este municipio poder estar aquí. Muy bien, la dire, me imagino, ya estuvimos hace un tiempito, no tanto, mirando un poco y vimos, ¿no?, estas obras, estos cambios que se estaban realizando. Me imagino la felicidad de poder decir, bueno, se va progresando, se continúa trabajando muchísimo, no solamente desde la virtualidad, sino también desde el oficio. Sí, buen día. Gracias por estar nuevamente. A ellos por, bueno, por esta gestión. Fue mucho tiempo de gestión. El hecho de los baños era una realidad y una necesidad puntual que tenía el SEC con respecto a ello. Si bien teníamos y éramos conscientes de que se gastó en el último tiempo muchísimo dinero en el estado en que estaban los baños, hoy el hecho de la pandemia nos ayuda a que podamos hacerlos tranquilos, con tiempo, con la gente trabajando en forma impecable. Así que también agradecerles por el apoyo y por, nada, la prolijidad con que han trabajado en la obra, que a veces no se dicen porque siempre vemos lo que nos incomoda. La verdad que excelente el trabajo de la gente en la obra. A ellos porque, bueno, le tocaba al SEC y logramos que la obra del SEC estuviera y a los chicos que los vamos a estar esperando con los baños nuevos. Así que felices. Gracias. Bueno, muy bien. La arquitecta por lo menos me va a contar cuánto tiempo lleva esta obra, cuándo creen que va a culminarse. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy en representación de Construmul, que es la empresa que participamos en la licitación. Agradecemos realmente la posibilidad. Y fuimos, nos otorgaron la adjudicación de la obra. Y la verdad que, como dijo Cristina, es una obra importante porque no solamente tiene que ver con el reacondicionamiento, sino que es desde cero. O sea, se hicieron desde cero todas las instalaciones, se pudo observar a partir de justamente toda la demolición, de acuerdo al pliego que nos presentaron, la existencia de todas las conexiones anteriores. Entonces, ese reacomodamiento, de alguna manera, con toda la infraestructura existente, para dejar ya después testimonio de que todo lo que se hizo nuevo, como está conectado a las nuevas redes, es importante para el futuro, para que esto sea un... A ver, unos baños que quedan por muchísimos tiempos más. A eso me refiero, que todo este esfuerzo que han realizado para poner en valor estos dos sanitarios, va a perdurar no mucho tiempo. Así que, bueno, agradecer esta posibilidad y a disposición. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias, Eli. Muchas gracias.